Está destinado a todo público, es una capacitación, este día es la parte teórica, hoy viernes, y mañana es una parte práctica, la cual vamos a tratar todo lo relacionado con seguridad vial, manejo defensivo y mecánica ligera. Nosotros comenzamos a trabajar como organización en cuanto empezamos de diferentes sectores como taxis, remises, colectiveras, camioneras, y con la idea no solamente de trabajar sobre nuestras oportunidades, ¿no es cierto?, laborales, que hoy también en cuanto la mujer al volante nos encontramos con muchas situaciones de las cuales todavía nos cuesta la oportunidad de igualdad. Y a través de esto también no solamente estar trabajando sobre eso, sino que también desarrollando todo lo que es en cuanto a capacitación, que es muy necesario, y que bueno, que desde la perspectiva de la mujer siempre surgen muchos proyectos y queremos llevarlos a cabo. Este va a ser un curso totalmente teórico sobre la Ley Nacional de Tránsito, para que la gente comprenda un poco más todo lo que lo ampara y lo que manifiesta la Ley Nacional de Tránsito. Vamos a hablar de las pólizas del seguro, algo que muy pocos conocen, porque casi siempre cuando sacamos un seguro lo guardamos en una gaveta y lo sacamos cuando tenemos un siniestro vial. Hoy van a aprender varias cosas de esto, van a aprender el manejo defensivo, van a hacer prácticas en un campo que está preparado acá enfrente para que cada uno pueda utilizar sus vehículos, van a aprender mecánica ligera, van a aprender a cambiar una rueda, van a aprender a cómo estacionarse, algo muy importante que muy pocos lo desconocemos. Bueno, lo que vi, me quedé sorprendido que en Bariloche hubo mucha gente que se anotó, la verdad que superó la expectativa de la cantidad de gente que yo había propuesto primero, porque para que hagan todas las pruebas siempre hay un cupo, pero acá superó la gran cantidad de gente para anotarse, así que la idea era a través de Paola que se les arme un buen círculo de todos los que quieran participar. Todo esto es iniciativa de las chicas, las conductoras de taxis acá en Bariloche. Hay varias cuestiones acá. Esto es un inicio, mucho para hacer. Tenemos que poner la mirada sobre lo que está pasando en las rutas y lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad. Muchas lesiones, muchos fallecimientos a raíz de circunstancias evitables en la ruta. Entonces, no es menor lo que estamos haciendo hoy. El inicio de esta tarea, de este grupo, que como bien se mencionó, se proyecta a nivel provincial, porque estamos buscando salvar vidas y evitar lesiones que a lo mejor derivan en discapacidades o derivan en que una familia se vea truncada en todos sus sueños a partir de una situación con mayor excelencia. Tenemos que ser excelentes conduciendo. No alcanza a ser medianamente buenos, porque ahí está la diferencia en el riesgo que se corre.